Libros diferentes, libros petrolibros, podríamos decir, libros en piedra. Tenemos las famosas tablas de Moisés, que son tablas hechas en piedra también, con los diez mandamientos. Tenemos los papiros, tenemos también los libros en las paredes, tenemos los libros en biombos de los chinos, tenemos los códices. Entonces, cuando alguien dice, el libro de hoy ya no va a ser el mismo libro del mañana, yo estoy de acuerdo, porque hay nuevas tecnologías. Pero lo que sí quiero decir es que las nuevas tecnologías no tienen por qué sepultar las antiguas formas de imprimir. Mira cómo... Es que nos conoce, tú eres culto, nosotros somos famosos. Supongo que no son nada, quieren ser. Es una broma. Acaban de darse solitos. Es una broma buena. No, no es broma, ¿sabes por qué? Cuenta, cuenta. Porque en este momento creo que es más importante ir a comer. A comer, a comer. Ahí termina el cuento. Aplaudimos, aplaudimos. Muy bien, bravo. Bien ido. Ahora aprovecharé que te vas y diré, al fin se van a este tipo de pesados intelectuales que no... Estoy dispuesto a quedarme callado. Ya te veo, ya te veo. Ahí nos vemos. Hasta luego. Aprovecho, maestro. Aprovecho. O mamucho. No, si ya sabía yo que venían de la RCB o algo así. Este, Pati Luna. Bueno, entonces retomando, recogiendo esa aportación, yo lo que veo en el nuevo libro que viene como constructor de texto es lo siguiente. Que el sistema de lectura en pantalla impide la visión de la estructura total. Tú solo puedes ver, tú lo sabes, lo que tienes en este momento delante. Y para ir a ver algo que estaba más atrás, tarda una cantidad de segundos y a veces minutos, que en un libro de papel haces plan plan, y estás en el lugar. Yo sé que la tecnología lo va a solucionar esto, pero de momento ese es el primer fallo. Perdón que interrumpa a los famosos. Sí, sí, ya está. Y además extranjeros, famosos y extranjeros. Hay que echarnos, hay que echarnos. Pero yo no te confío de los extranjeros. Tú eres el que te destierra solita. Muy bien. Ole, eres jalapeño. No, yo soy extraterrestre. ¡Esto es extraterrestre! Bueno, cálmate. Dios mío. Es que hay que poner el sonido. Y si quieres sentarte allí. No, no, nosotros no lo estamos sentando. Ah, bueno, entonces como que este evento tuyo no es este evento, se pueden ir allá de aquel lado. ¡Ah! Sí. Es que hasta las seis no vienen ustedes. No, no, no. Nosotros ya estamos instalados aquí. No hay problema. Hasta las seis. No, ya, ahorita. No jodas. Esto es nuestro... Bueno, tú tranquilo. Este es nuestro espacio. Fíjense, se pueden ir ya para aquel lado. Los famosos clans. ¡Ah, su máquina! Yéndote a ti. Oye, oye, te voy a acusar con Américo Cisnig a ver cómo te va. ¡Horale, begui! ¡Horale! Y ya me voy. Me echó... ¿A dónde está la prensa? Me echó aquí. Una más. Toma fotos. Toma fotos. Oye, toma fotos. Oye, le voy a... ¡Prensa! Me están echando de un sitio público. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Twitter suena en el Twitter. Ahora quieres de la cuenta de... Sí, ¿no? No, no, no. Toda la palabra... ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Tú lees en el libro? ¿Sí, no? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Quieres desen e-book o un papel? ¿Papel? ¿En e-book ya lees? ¿O lees en pantalla en un computador? el libro antes de ser libro fue una idea y fue una concepción y fue una estructura y una serie de imágenes una serie de anécdotas una serie de emociones en la mente de un escritor o de una escritora entonces esto simplemente lo que han hecho ha sido cuando son libros grandes es mantenerlo suficientemente tiempo dentro de su corazón y dentro de su mente en el foco de atención porque por algún motivo necesitaban volcar eso hacia afuera necesitaban sacarlo y comunicarlo al resto de las personas de la humanidad entonces a mi me gusta siempre recordar que cuando los seres humanos nos comunicamos básicamente hacemos cuatro cosas una es aportar una serie de datos informar, por ejemplo yo informo un poco de la historia del libro este señor que es especialista en información aporta una información acerca de la historia del libro pero también cuando estás informando en la manera en que lo estás contando estás formando a las personas que te escuchan estás dando como una suerte de educación acerca de qué cosas son buenas para ti qué cosas no son buenas para ti y ellos las absorben como valores propios te explico, verdad lo que quiero decir aparte de eso puedes quedarte aparte de eso qué más hace alguien cuando se comunica o alguien cuando a través de un cuento a través de una negra a través de una leyenda que narra o de cualquiera de esta experiencia personal que narra qué más hace entretiene a las personas entonces el arte de entretenerse evalúa por ejemplo en la capacidad de mantener cierta atención de que las personas llamadas esta persona tiene algo interesante para decir porque si estos dos pesados han estado interrumpiendo con sus cosas 20 libros y él logra retener la atención de nosotros es que será interesante lo que dice entonces los libros y los cuentos orales tienen esa capacidad de entretenernos pero tienen además tienen además otra capacidad tienen la capacidad de que cuando tú lees esa historia o cuando tú escuchas esa historia además te motivas ¿no les ha pasado de leer algo y decir ¿sí? cuéntanos porque ella sonrió enseguida ese es el símbolo universal de que está de acuerdo que lo ha vivido cuéntanos sí, es muy interesante en el momento en el momento se va uno imaginando las cosas y uno acepte leer o sea, él está leyendo y tiene otra cosa que hacer no, 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 no sigo leyendo, sigo leyendo es muy interesante ajá muy bien pues mira ahora te voy a pedir voy a hacer ahora una experiencia sobre cómo trabajo yo para que las personas accedan a sus propios recursos yo te pido que lo grabes porque a la gente le gusta mucho verla ella ahora me ha contado algo verbalmente pero corporalmente me ha contado muchas más cosas sobre todo me ha contado cuando ella tiene una imaginación que es interesante para ella en el espacio donde la guarda y yo sé que la guarda aquí porque ha hecho así tres veces ha hecho así y no tiene una idea aquí y le gusta y está aquí ¿verdad que sí? mira cómo sonríe el cerebro cuando está comprendiendo cuando está creyendo información nueva hace esto manda una señal que se llama sonrisa es esto entonces ahora vamos a hacer una experiencia que te gusta que te va a gustar interesante yo te pido que no te imagines nada en este momento lo cual no puedes hacer nada concreto deja que simplemente tu mente divague así pero ahora sí yo voy a hacer algo voy a poner aquí y tú te lo vas a creer tienes que creértelo que yo voy a dejar aquí la anécdota visual que tú ves dentro de tu mente es más importante de tu vida yo la dejo aquí ahora le das la mano y la sostienes aquí dentro la estás manteniendo aquí ¿vale? ya la estás viendo ¿verdad que sí? respira respira todo esto hacemos cuando la estamos comunicando ahora quieres que mires aquí con los ojos mira ahí mira ahí ¿ves esa anécdota? respira acá entonces ahora ya está respirando así está haciendo así y eso me está diciendo eso a mí me está diciendo que ella no sólo está viendo esa anécdota dentro de su mente y la está sostendiendo de su mano sino que está sintiendo además emociones en torno a esa anécdota ¿verdad que sí? entonces respira hondo vamos a grabar entonces en general esto es lo que yo hago ahora a ver si salgo información ¿vale? entonces ahora le grabaré a ella esta anécdota que parece ser muy hermosa si la anécdota no fuera hermosa no se la grabo grabar lo que quiere decir por ejemplo mira tú desplúzate de brazos bien desplúzate de brazos muy pronto no sonríes ahora sonríes como si estuvieras muy contento ¿vale? respira respira y hago así como está entrando en ese estado de muy dolor y yo en ese momento le hago así eso queda más grabado a eso me refiero ¿bien? tienes completa la anécdota respira sintiendo que es muy gracioso sintiendo que está completa y puedes bajar la mano ¿vale? ¿vale? entonces yo trabajo así con las personas para que se vuelvan conscientes de dónde almacenan los recursos ¿por qué? por ejemplo cuando simplemente somos acumuladores de información memorizadores de datos que nos enseñan en los colegios y eso es enseñanza es mostrar cosas esto es facilitar el aprendizaje sentir con todo el cuerpo ¿cómo hago yo para aprender? ¿eh? mirar cómo está sonriendo entonces así recuperamos la capacidad natural que tenemos de transmitir una emoción que en definitiva es lo más importante cuando uno cuenta un cuento sea oral sea escrito da igual la base de transmitir historias sean escritas orales es transmitir emociones cuando se acuerdan de la película ET de aquel extraterrestre esa película transmitía emociones muy fuertes acerca de la emoción y de la perdón de la emoción no de la vivencia de la amistad por eso cuando aquel hombre bueno ese ser se iba y el niño dejaba de estar con él nosotros lloramos viendo esa película porque esa historia nos está transmitiendo una emoción y la base de contar historias es transmitir emociones entonces yo lo que hago en este trabajo que es ahora daré información a ustedes para que la tengan el sábado haré un taller ahora te doy aquí también donde enseño a la gente a contar y a acceder también para ti y también para ti es poder acceder por todo el cuerpo a las capacidades que uno tiene en el caso recuérdame tu nombre no lo sé Mero pero en el caso de Mero por ejemplo ella ahora tiene una parte ¿no? porque tiene un poquito más de trabajo y más experiencia y una ella sabe por ejemplo ahora que si ella dice bueno voy a querer inscribir una historia ¿qué es lo mejor que puede hacer? ¿qué se te ocurre que puedes hacer? que ahora lo has aprendido relajarme es agradable ajá y mirar ahí arriba y ahí ya tiene que mirar aquí porque si ella hace así y respira conecta con la emoción que la inspira para contar anécdotas ¿me explico? para recordar imágenes miramos hacia la derecha a la derecha hacia arriba y creamos imágenes por ejemplo creamos en realidad todo el pasado si mi madre murió hace 30 años yo no me acuerdo su cara y no tengo fotos si tú me dices recuerda ahora la cara de tu madre yo no puedo recordarla entonces mi cerebro que hará ir aquí a inventarla es decir a ir poniéndole las componentes hasta que yo diga y ven que respiro porque acabo de verla y digo sí y entonces ya hago así porque aquí está lo recordado a la izquierda a la izquierda a la izquierda está lo recordado a nivel visual a nivel auditivo es así por ejemplo el señor cuando estaba explicando tus datos que él sabe él hacía así porque está poniendo un disco antiguo que tiene grabado y lo pone a funcionar pero si él está intentando un poema nuevo tiene que hacer así y quedarse escuchando hasta que las voces nuevas vengan a su cerebro por eso la vas a... por eso te espero por eso te espero y esto es ideal porque cuando tú te enfrentas a alguien y dices me quieres y si hace así ya sabes que está repitiendo lo mismo de siempre pero si hace así pero si hace así puede ser más peligroso porque está ambientándose algo a la izquierda es mejor no hay mejor o peor porque... a ver... porque puede ser que tú le digas me quieres y estés seguro pero de una manera y al mismo tiempo está trabajando su cerebro con otra información que le... abran, abran y así ellas se meten en el círculo y pueden estar Buenas tardes Muy buenas tardes Ya anoche Ya anoche Si, si, si si, si si Si, si 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 ¿Dónde es? ¿Qué te llevó? Ay Tú me sabes dónde Te lo agradezco de verdad a ti Vero, a ti gracias por trabajar contigo ahora trabajaremos con usted o con alguna de las chicas que han venido le voy a dar información para que sepan de todo de nada yo hice unas palabras acerca de que significa el evento de hoy, el libro y tal y yo soy escritor soy el autor de, ay mira de Vero de este libro que lo pueden encontrar en las librerías, aquí en Cayuela el alcalde hace un rato mandó un tuit a todos lados que lo declara el libro del día entonces yo lo que le enseño a las personas a ver es un poquito más pañal es todo lo que dicen y en este caso estábamos entradas en el tema de crear un cuento por eso yo hago así, puro y hago esto y no pierdo el hilo porque estoy haciendo un movimiento simétrico, si yo empezar a hacer así todo el tiempo pierdo el hilo y ven que digo pierdo el hilo y entonces el pasado para mí está a la izquierda ¿dónde tienen ustedes el pasado y el futuro? ¿a mí qué piensan el pasado? ¿y ustedes? ¿seguro? pero va mucho más allá es ser consciente de más datos de los que hay en la realidad y esa es la base del pensamiento creativo para crear historias, cuentos, novelas, etc. porque fíjense que hay un que inscribe o narra los comentarios que es lo que hacen mantienen vilo en la atención del espectador que es capaz de mantener durante horas y horas y horas y horas es la atención de alguien manejando una multiplicidad enorme de datos ya se los puedes pasar a ella para que ella sienta lo que son los datos en su vida mantenerlos en vilo es que creyó que eran gatos ¿verdad? ¿verdad? ¿y entonces? ¿tú les quieres recibir ya? ¿no, verdad? es que los mire cómo hace con los pies así y las levanta como se está desacelerando porque en las ruedas pasa esto aunque esto es medio rueda no es rueda del todo y lo hago a propósito si estamos en un círculo chismoseamos pásaselos, pásaselos ya si estamos en un círculo chismoseamos qué suerte que has venido esto es para ti después te lo... mire, les voy a contar algo muy lindo muy linda ella es Laura ella trabaja en el recreativo jalapeña y ella fue la primera persona en Jalapa que escuchó mis proyectos y empezó a saltar como ahora y me conectó para que yo empecé a hacer mis cosas aquí y entonces es una maravilla en mi vida es muy importante en mi vida en Jalapa entonces pásale los datos a esta señora la función es que son solo los datos la hoja no aguante usted los datos respire hondo y sosténgalos por favor porque son fundamentales mirar a nuestro niño que ya está en tensión para recibir ahí eso y son y no bueno, existen yo sé que existen en la imaginación y están ahí entonces lo que hacen los narradores es esto que estamos haciendo mantienen en vilo a la persona con una cantidad innumerable de datos que tienen una relación que guardan una relación entre sí hasta que llega un momento que llamamos el final esa es la mente creativa es capaz de poner en contacto una serie de informaciones ya le puedes pasar Lidia, ¿verdad? Lucía con él era y con A acababa ¿cómo están los datos? ¿pueden aguantar? ¿sí? ¿pesan mucho? ¿o cuánto pesan? no pesan tú puedes con ellos, ¿verdad? sí muy bien entonces ¿pordón? ¿sí, verdad? entonces esta es la clave de la parte esta que decimos de retener la tensión cuando estamos contando una historia oral tenga sentido o no ahora yo en el discurso general que estoy haciendo en las palabras en su total puede que no tengan ningún sentido pero tampoco importan pero mientras tanto usted recibe una cantidad de información y aprende ponte, ponte, ponte ¿tienes que estar pendiente del maestro o del camión? no, del maestro les decía antes que si estábamos en círculo chismoseábamos por eso ustedes están en herradura y por eso los sistemas educativos fallan porque están en línea en línea el del lado no me importa nada solo importa aquel que está chillando allá arriba y que yo tengo que hacer que sí todo el rato en cambio en herradura el que está aquí retiene la tensión por eso es casi mi trabajo para retener la tensión cuando hay una herradura en los círculos no por eso en muchos principios de terapia se generan en grupos de relaciones amorosas entre los participantes porque la persona en lugar de mirar al que está hablando en el momento está ¿a qué me está mirando a mí? ay sí le gusto tal y eso es lo que pasa cuando se construye un círculo cuenta cuenta para todos ven que como no es círculo no comparte si fuera un círculo ella hubiera soltado su frase y todos nos reímos ustedes nuevamente déjenme presentarles vivo y vengo de Naurinco un puebrito cerca de aquí no te oye el nombre bien yo no lo conozco bien claro ¿cómo es el nombre? Naurinco Narenco Naurinco 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 gracias obvio como pueblo todavía considerado tenemos costumbres tradiciones leyendas que es algo que yo me he encargado de él y ella tienen algo en común hablan en plural digo que tenemos las amas de casa y los escritores de leyendas hablan en plural esto lo predio yo aquí no está en ningún texto las amas de casa desarrollan un yo plural y tiene un pensamiento sistémico ecológico que hablábamos antes mucho más abusado que por ejemplo yo no piensan en términos de yo piensan en términos de nosotros y yo puedo desarrollar muchos pensamientos negativos acerca de esa manera de percibir la vida y la existencia pero es una manera de percibirla y en esa infusión de nosotros hago interrupciones pero son acotaciones en la literatura que es otra manera de contar historias aparte de laboral y otras más los escritores y el cuadro los escritores los escritores como nosotros es de lo más difícil del planeta creo que hay en castellano hay dos Onetti y un español que no me acuerdo su nombre y me vendrá ahora ahora Ahora, Luis Landero escriben tres novelas en total, dos Janet y una Landero, y el sujeto que va narrando, se llama narrador, es nosotros. A nosotros en el pueblo nos pasó tal cosa que patatín y patatán. Es muy difícil narrar así. Cuéntanos, ¿cuál es la historia más interesante que tú quisieras transmitirle a todas las personas en la existencia esta que para ti resultara la enseñanza mayor que tú puedes brindar? No, no, nosotros. Tal vez la crónica de una festividad más representativa de nosotros, que es la festividad de Todos Santos. Muy bien, te voy a interrumpir, porque quiero que todos trabajen. Ahora volveré sobre eso. Como seguramente me olvidaré, me lo recuerdan. Lo prometido me lo recuerdan. Que haré una acotación sobre lo que él ha dicho. Él ha hablado de sus temas, lo que a él le interesa. Él habla de nosotros y habla de las tradiciones locales y habla de unas fiestas locales. Eso habla de un grupo de intereses que él tiene, que él posee. ¿Te dice papel además esta? Mira, te voy a dar uno. Perdona, ¿eh? Gracias. Mira, te voy a dar para ti y le voy a dar para aquel señor también. ¿Le das al señor que está de red tuyo? Ella ya tiene la información. ¿La señorita? ¿Ah, no la tiene? ¿La señorita? También a la señorita, especialmente. Porque va de verde, si no, no le das nada. Este, entonces, como yo enseño a la gente a desarrollar su capacidad creativa, siempre en México lo que dice ahí es el papel. Ver que hay una parte que dice, explica. Explica es una sigla. Que si personas, lugares, informaciones, cosas, actividad. Si vamos todos nosotros de vacaciones a Rumania o al Brasil, seguro que cuando volvemos nos preguntan y cada uno del lugar al que ha ido de vacaciones recuerda cosas diferentes. Bueno, ¿tú hiciste vacaciones este año en algún lado del pasado? ¿Qué le podrías decir del lugar donde tú hiciste vacaciones? ¿Lo que más te ha impactado? Nos me ha impactado un lugar tradicional. Ajá. De la de Máquina. Ajá. ¿Milio? ¿Milio? ¿Tú, de algún viaje que hayas hecho? ¿Por qué me ha impactado? ¿Por qué me ha impactado? ¿Por qué me ha impactado? ¿Por qué me he hecho un parqueco para la que hiciste un buen desarrollador? ¿Y pequeña? Sí. Ajá. ¿Por qué me ha impactado? Ajá. Gracias. Fijaros que... Vamos a permitir la espontaneidad. Tú. ¿Lo tengo aquí? Y así tenemos a todas las personas que conocemos y a las que no conocemos, o que no recordamos, ordenadas en el espacio. Y con los ojos indicamos dónde están. Por eso, a veces decimos, es que me suena que lo que me dijo no es, es otra cosa, pero no sé qué es. Porque el cuerpo, sobre todo, la mirada indica dónde está, eso. ¿Has visto a tu papá? Y yo digo, no, pero emite una serie de señales que indican que sí, y quien me está oyendo sabe que sí, pero no sabe cómo sabe que sí. Entonces, eso se llama congruencia. Entrar en estado de congruencia entre lo que digo y lo que está haciendo todo mi cuerpo. Por ejemplo, él dijo, lo que estoy viendo ahorita, eso es congruencia total. Él está muy feliz con ella y todo su cuerpo lo dice. Entonces, eso es, y vuelvo al comienzo, que algunos estaban al comienzo y otros no, eso es esencial a la hora de contar. Aunque cuentes sobre triángulos y cuadrados que se casan entre sí y paren círculos, o aunque hagas un discurso aparentemente inconecto en el Parque Juárez para estimular las capacidades perceptivas que las personas tienen, tiene que haber una base que es la base esa, por eso mi cuerpo hace así, porque las bases suelen estar abajo, no estar arriba, tiene que haber una base de congruencia. Y la congruencia es a partir de narrarse a sí mismo, una y otra vez, una y otra vez, y oírse una y otra vez, hasta que encuentres la manera de contarte tú a ti y luego contarle a los otros lo tuyo de una manera, y vuelvo al comienzo, cuando dije, todo discurso, todo cuento, toda narración, tiene cuatro patas, tiene que vierte una información, yo hoy enseño mucha información, que estoy seguro que ahora se irán y dirán, y lo que dijo el tipo este cuando hizo aquello, eso fue muy interesante. Y una formación, porque estoy hablando de un modelo de vida que, por eso estoy contando esto aquí, yo escogí, y entonces algunos pueden decir, me interesa, se tenía que ir a hacer y cómo percibe el mundo, y eso es esta parte de formación. Y luego había la parte que os conté que era especialista durante mucho tiempo, que es la de diversión, entretener, retener la atención mediante el humor o el entretenimiento, vagamente divertido o ligeramente divertido. Y la cuarta, y vuelvo al discurso inicial del día del libro, motivar, motivar y motivar. Es lo que hacen los libros, los libros buenos, que duran para siempre, tienen un propósito general que va mucho más allá del libro. Bueno, son esos propósitos que te hacen... Vamos a hacerlo para cerrar. Levantarte del asiento. ¡Ay! ¡Loco por estar aquí! Entonces, esa motivación, ¿de dónde sales? ¿Sabes de lo que hablaba el capítulo? De ese propósito, de ese decir, yo quiero transmitir algo, pero no por el transmitir, no por el comunicar solo, sino para... De esa experiencia que a mí me hizo levantarme y caminar, levantarme y moverme, hacerme vivir más feliz, yo puedo transmitírsela a otros. Por eso hablaba, y no sé si estaban todos, es curioso de que... Es curioso, en el día del libro celebramos tres fechas, que son tres muertes, pero gracias a Dios hay dos de esas fechas que coinciden también con el nacimiento de sus autores, porque Cervantes y Cervantes también nacieron en estas fechas. Entonces, son conmemoraciones de vida. Entonces, vamos a ir cerrando esto. Les agradezco que estén aquí, los invito a ir a este taller que haré el día sábado 26, dentro de tres días, en el Centro Recreativo Jalapeño, donde esto lo llevaremos a más, y todas las personas que concurran podrán aprender sobre sí mismos, cómo crean perceptivamente su realidad, y luego puedan transmitirla al papel, en frases, o a otra actividad, porque a veces viene... De hecho va a venir una persona que no escribe, pero sin embargo quiere saber cómo hace su cerebro para crear imaginaciones propias que ese personaje tiene. Les agradezco mucho que hayan estado este rato aquí, y los aplaudo, los aplaudo mucho. Ahora después habrá una actividad que es, que si se sabe en un poema de memoria, y lo recitan, ellos les regalarán un libro. Y además, les invito a que después o mañana en la librería de Rayuela pueden comprar este libro, que soy yo el autor, El Pucaracho y otras aventuras, de Héctor D'Alessandro. Pero también me lo pueden comprar a mí, 200 pesos. Muchísimas gracias. Y lo que les pido es que pongan otra vez las sillas en su lugar, porque si no, ya saben ustedes que el maestro me va a dar... Sí, ahora le doy, enseguida le doy.